Ya llega la fiesta en mi tierra, chulita ven tú solita que aquí tú podrás bailar Ya llega la fiesta en mi tierra, chulita ven tú solita que aquí tú podrás gozar Hay que salir a cantar por las noches, coplas y versos, es tradición de nuestro carnaval Hay que salir a cantar por las noches, hay que salir a bailar por las noches, es nuestra fiesta, fiesta popular Hay alegría en las calles, las familias se reúnen a compartir la chichita y el pan Hay alegría en las calles, las familias se reúnen a cantar coplas de su carnaval La fiesta todo reúne, es cuando el pueblo se une, es tradición que no terminará La fiesta todo reúne, es cuando el pueblo se une, es nuestra fiesta, fiesta popular Ya llega la fiesta en mi tierra, chulita ven tú solita que aquí tú podrás bailar Hay que salir a cantar por las noches, coplas y versos, es tradición de nuestro carnaval Hay que salir a cantar por las noches, hay que salir a bailar por las noches, es nuestra fiesta, fiesta popular Hay alegría en las calles, las familias se reúnen a compartir la chichita y el pan Hay alegría en las calles, las familias se reúnen a cantar coplas de su carnaval La fiesta todo reúne, es cuando el pueblo se une, es tradición que no terminará La fiesta todo reúne, es cuando el pueblo se une, es nuestra fiesta, fiesta popular Es nuestra fiesta, fiesta popular Es nuestra fiesta, fiesta popular Música Música